Se acerca el verano y con ello las vacaciones. El turista español ya está buscando dónde pasar estas fechas, por lo que es un momento clave para promocionar el turismo de la región de Murcia. El Instituto de Turismo ha puesto en marcha el primer Workshop Virtual Nacional que se celebrará los próximos días 20, 21 y 22 de abril. Es el momento clave para que potenciemos la visibilidad del destino Costa Cálida, región de Murcia y que estemos bien posicionados. Un evento online en el que pueden participar autónomos y empresas de toda la cadena de valor del turismo de la región. Por un lado habrá presentaciones para dar a conocer la riqueza turística de la comunidad y por otro reuniones privadas para negociar. Tener enfrente de ti una cara donde con unos ojos te mira cuando tú tienes que negociar unos precios, unos cupos, unas condiciones, qué de lo que se trata. Los empresarios del sector se han volcado con este Workshop. En total son 300 entrevistas, insisto, privadas, individualizadas, las que ya están concertadas entre el sector turístico y estos 45 duroperadores nacionales. El evento permitirá compartir con los duroperadores los atractivos y fortalezas de los productos de la Costa Cálida. Sol y playa, deportes náuticos y buceos, el turismo de naturaleza y el turismo activo, el turismo cultural y religioso, el turismo de salud y bienestar y el turismo eno gastronómico. Todo ello con el objetivo de impulsar las reservas. Esperan que las decisiones de los turistas jueguen un papel fundamental el seguro COVID-19. Que puedan contar en caso de necesidad con el coste sanitario de desplazamiento y de prolongación de la estancia totalmente cubierto. Distinción y ventajas a las que se suman que la región de Murcia es capital española de la gastronomía o que a partir de junio el aeropuerto cuenta con nuevos vuelos desde ciudades como Barcelona, Pilbao o Santander. Gracias.